Los precios en el mercado local hoy se definen en base a lo que ocurre con China a nivel internacional. China que está renegociando los contratos de la carne, presionando hacia la baja y a su vez también están las noticias de un posible acuerdo con Estados Unidos que sumaría a Estados Unidos como oferente potencial a lo largo del 2020 de carne hacia el mercado chino. En lo que es el mercado local, las primeras semanas del año transcurren con muy buena oferta de hacienda y una demanda que lentamente comienza a tomar temperatura a partir de la segunda parte del mes de enero. Si bajamos un poquito al negocio, hoy con los precios que tenemos de invernada y precios de venta en Ovillitos y Baquillona tenemos un margen negativo de menos 1.300 pesos por cabeza si aplicamos el 100% del precio del maíz, es decir unos 9.200 pesos por tonelada. Si llegamos a aplicar un descuento para el maíz, por ejemplo el 10% por cuestiones de flete o descuento de gastos comerciales, aún así el margen por cabeza es de menos 300 pesos sin sumar la cuestión financiera.